de la casa de anna green gables la escritora famosa canadiense y claro en 1800 este aquí ella pasó mucho tiempo de su existencia bueno en el 1800 aquí en canadá en atlántico son una de las carretas donde la gente se transportaba ya que en esas épocas no existían los carros así que pero la gente se trasladaba por estos maravillosos este carretas que ingles vienen siendo bandwagons so now you guys are witnessing uh this is the form of transportation in the 1800s here in canada and which were pulled by la parte interior de la casa de anna green gables so this is the photo of his father abortive who is Mateo ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!